Las diferentes agencias de la superintendencia de administración tributaria SAT han sido abarrotadas debido a los cambios a las leyes tributarias que incluyen reformas a pequeños contribuyentes, razón por la cual la presencia de miles de usuarios es notoria. Los usuarios se quejan por el servicio que la SAT brinda y el tiempo en que demoran en realizar las gestiones, ya que solo el ingreso a las agencias les lleva varias horas de espera en las filas, y dentro deben de realizar otras dependiendo el trámite que realizarán. Los contribuyentes que acudimos a esta agencia de la SAT aquí de Galerías Prima, el problema que encontramos es la limitación en la venta de los formularios SAT 15 y SAT 16, que incluso son formularios muy importantes porque son para inscribir negocios o para actualizar, y están poniendo esta limitación que no entiendo a qué se debe, ojalá se les pudieran aclarar. Los otros problemas nada más es la cola muy grande. ¿A qué hora vino usted hoy? Hoy viene a las nueve y media, y esta es la hora que no he podido entrar. ¿A qué horas ahorita? La una, una y diez, una y cuarto. Más de cinco horas deben de esperar para ser atendidos, indicaron varios usuarios en las agencias de la SAT. Para Prensalibre.com, Carlos Sebastián y Kenneth Cruz.